Este gobierno de la mañana, gobierno del sábado, que no es un día cualquiera y que, como siempre decimos, una de las claves de este programa, de este diseño, es darle participación a todos los temas de las regiones, de nuestras partes del país, que aportan a la producción, que tienen tanto protagonismo en el día a día de los dominicanos. Y, caramba, qué bueno es hablar, ciertamente, de la provincia de la Altagracia, cuando este programa, entre otras cosas, ha tenido siempre ese espacio para esa zona del país. Y hoy tenemos una presencia muy, muy especial. Definitivamente es imposible tener los buenos recuerdos de tantos programas especiales, de tantos temas relacionados a la Altagracia, con la presencia de nuestra estimada Ana Valdez Sedano y, por supuesto, de su hijo Antonio, quien está con nosotros para hablarnos de este festival. El gastronómico de la leche. Y es como volver a tener en cabina al ingeniero Darío Ayuntes. Definitivamente que para nosotros es muy especial tener de regreso los temas de la provincia de la Altagracia. Sean los dos no vamos a decir bienvenidos, porque esta es su casa y ustedes lo saben, esto es un retorno, más bien, a donde siempre han estado presentes. Muchas gracias, José Luis, Rosalía, Héctor, Jimmy y a todo el equipo de la Z y de manera especial a don Bienvenido Rodríguez por ese cariño con que trataron a Darío en vida. Y cuando yo llamé a don Bienvenido, el cariño con que me trató y me dijo, no, licenciada, lo que usted necesite, la Z101 sigue siendo de ustedes. Muchas gracias, don Bienvenido. Ustedes saben que para mí es sumamente difícil estar aquí. Realmente agradezco a Rosalía, a Jimmy, a don Héctor Guzmán y a Edwin Aristi, que me motivaron a venir hoy aquí a mi casa. A la casa en la que Darío vivió sus últimos momentos de vida y realmente nos hemos tenido que revestir de mucho valor, pero yo sé que él debe estar contento. Vamos a hablar del séptimo festival de la leche, uno de los de las actividades en la que Yures invertía más energía. Sí, el tema de la ganadería en general. Recuerden que el sol sale por la provincia de la Altagracia, que nosotros tenemos una provincia privilegiada. Todos esos momentos maravillosos los recordamos. Y más ahora con el montaje que se está haciendo con este séptimo festival gastronómico de la leche. La Comisión Civil del Desarrollo de la provincia de la Altagracia, Codepal, está trabajando. Reciben como provincia invitada María Trinidad Sánchez, el país invitado, la India, me parece maravilloso. Va a haber aportes gastronómicos muy interesantes con esta versión los días 3, 4, 5 de junio del 2022. Y la inauguración va a ser el 3 de junio a las 5 de la tarde. Exactamente, Rosalía. Hemos decidido que el mejor homenaje que le podemos hacer a Darío Yunes es retomar por lo que él vivió y por lo que él tanto luchó. Y vamos a inaugurar en el nombre de Jesús el viernes 3 de junio a las 5 de la tarde el séptimo festival gastronómico de la leche. Donde vamos a tener una fiesta gastronómica y cultural. Porque nuestros festivales, además de ser, de mostrar la diversidad gastronómica de la leche, son una verdadera fiesta cultural. Donde hay orquestas, manifestaciones culturales, artesanía, arte, folclor. Y hemos preparado un programa interesantísimo. En esta oportunidad vamos a tener a la provincia de María Trinidad Sánchez, que es una de las mayores productoras de leche. Es una provincia rica en playas, lagunas, montañas. Y tenemos como país invitado de honor a la India. Yo no sé si ustedes saben que la India es el mayor productor de leche mundial. Así es. Con un 22% de la producción mundial en materia de leche. Y además, el honorable embajador Ramón Abagani, inmediatamente que fue acreditado aquí en el país, demostró un interés especial por la provincia de la Altagracia. Incluso la ha visitado dos veces, se ha reunido con la Unión de Empresarios, UEPAL, y con los directivos de la Cámara de Comercio. Y después ellos vinieron aquí. Y en vista de ese interés que él ha mostrado por nosotros, por nuestra provincia, y en vista también de la producción de leche que ellos tienen, decidimos invitarlos como país de honor. Entonces... Ana, quisiera saber... Ay, perdón. No, dime. Quisiera saber dónde se va a celebrar. El Festival Gastronómico se celebra en nuestra vía cultural, Antonio Valdés Hijo, en el centro de la ciudad. Porque nuestros festivales son festivales del pueblo, son festivales inclusivos, democráticos, y es una feria de a pie, que la gente va al banco y pasa por el festival. La gente va al Palacio de Justicia, a los abogados el viernes, y en lo que llega el rol de su audiencia, van y se comen un pedazo de queso. Entonces, esa es la idea. Y por otro lado, la Comisión Civil de Desarrollo decidió a unanimidad que este primer festival, después de la pandemia y después de la ida a destiempo de nuestro fundador, creador, guía, líder, ingeniero Darío Yunes, era justo que se le dedicara póstumamente a él. Por igual, el CODIA le va a hacer un reconocimiento especial ese día. Y además, por una moción que presentó el regidor Jefferson Castillo, el ingeniero Darío Yunes fue declarado antes de ayer padre de la cultura en el municipio Higüey e hijo meritorio del municipio Higüey. Del municipio porque la alcaldía de Higüey solo tiene jurisdicción en esa parte. En esta oportunidad, el festival lo estamos haciendo, lo vamos a celebrar, con una alianza estratégica con la alcaldía de Higüey y su marca ciudad, Saborea Higüey. Ok. Entonces, eso es una innovación que vamos a presentar, es la primera vez que se hace. Yo una de las cosas que hablaba muy a menudo con el ingeniero Yunes, y que coincidimos y debatimos mucho aquí en el aire, y quería tanto que usted como el joven Antonio pudieran opinar, yo sostengo que el país tiene un déficit de representación democrática. Emanuel, yo creo que la representación en el Congreso, por ejemplo, uno de sus graves padecimientos es, provincias ganaderas no tienen diputados haciendo lo mismo a favor de la ganadería. Provincias agrícolas no tienen diputados conocedores de qué hacer para abaratar los costos de producción ganadera. Y así mismo pasa con otros rubros. Entonces, el diputado que a mí me representa, entre comillas, no tiene ni el conocimiento ni el interés por hacer más fácil las actividades de mi provincia. En ese sentido, yo quisiera preguntar, y a modo también de estímulo para el festival, ¿qué se está logrando como mecanismo de presión? Y de presión no me refiero a presión ni de huelgas ni de sabotaje, me refiero a la presión positiva, a la presión de recordar que es un sector que ocupa gente, ocupa capital, donde hay riesgo de inversión, donde hay una enorme cantidad de esfuerzo humano integrado. ¿Qué se está haciendo para lograr esa presión? Y que quienes están allí representando a la Altagracia, recuerden que esto es un deber, hacer más fácil la vida y la práctica de estas actividades productivas en el caso del sector lechero. Bueno, tú sabes que Darío tenía una lucha inmensa. Y una de las ideas de Darío y por qué surgieron estos festivales fue precisamente por eso, para llamar la atención de las autoridades, de nuestros diputados, de nuestro senador, de que siendo la provincia de la Altagracia la mayor productora de leche y carne del país, es increíble que no tenga un matadero, que antes lo tenía, y no tenga una procesadora de leche. Entonces nosotros estamos, COP de PAN, la Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia de la Altagracia, ha retomado esos temas que ustedes saben que Darío mantenía aquí en el debate todos los sábados, no valía que Don Willy le diera, June, vamos a hablar de otra cosa. No, él se concentraba en su provincia, la Altagracia. Era el cónsul de la provincia. El cónsul, el embajador de la provincia. Y ya dejó un legado inconmensurable. Ya se está hablando de un matadero. Estamos en eso. Y de hecho, ahora al retomar los festivales, vamos a preparar un lobismo especial. Vamos a tratar de ir a los periódicos, vamos a reunirnos con nuestros diputados. Y qué bueno que tú nos haces esa sugerencia, porque ya los habíamos estado... Yo no solo le doy la sugerencia, me brindo para, como lo sé, lo harán otros miembros de esta Z101, para ser amplificador de sus mensajes. Yo creo, la Constitución estadounidense tiene dos oraciones muy bonitas que dicen, rezan, el pueblo norteamericano tiene derecho a hacer presión. Usted va a Washington y se encuentra con un edificio muy bonito y dice, ¿qué es esto? Ah, mira, ahí está la oficina de los productores de algodón de Mississippi. ¿Y qué hace esa oficina? Bueno, contrata abogados, contrata comunicadores, contrata periodistas, para que la economía algodonera, de esa parte de los Estados Unidos, presione a sus legisladores sobre los elementos que atentan contra la rentabilidad, contra el futuro, contra la parte ecológica, contra el tema del agua, de esa actividad que tiene 200 años dándole de comer al estado de Mississippi, por ejemplo. Pero te encuentras al frente, en el edificio de enfrente, con los productores de trigo de Oklahoma, que durante años han exigido una construcción de una infraestructura de canales para evitar las inundaciones que el río tiene, pero también para el aprovechamiento del agua y sus cultivos, pero luego son los que exigen evitar que le suban los impuestos, son los que exigen los subsidios, son los que exigen que la maquinaria, por ejemplo, pague cero impuesto en venta. Entonces, nosotros necesitamos imitar los ejemplos de éxito. Los ejemplos de éxito. Yo creo que la Altagracia, que tiene un ejemplo de éxito en el turismo, no puede ser posible que no se pueda replicar eso en la misma provincia de la Altagracia con otra actividad tan productiva, como es el tema de la ganadería y todo lo que puede. Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Lo que pasa es que, mira, la provincia de la Altagracia es una provincia con mucho crecimiento, pero sin una visión de desarrollo. Entonces, tenemos que unirnos, no solo la provincia de la Altagracia. El este entero debe unirse. Y como decía Darío, a ti te preguntan, tú eres de Santiago, y te preguntan de dónde tú eres, y tú dices, yo soy sivaeño. Y lo dicen con ese orgullo. Y se unen y le presentan a los gobiernos las cosas que ellos quieren que hagan. Y presionan para que se hagan. La palabra clave es esa, hacer presión. Entonces, nosotros en el este, lamentablemente, no tenemos esa unidad. Darío, ustedes saben la lucha. Y nosotros en la Comisión Civil, hemos retomado ese tema, y vamos a insistir, y vamos a seguir en estos avatares. Ani, el ingeniero Yunes siempre hablaba acá del bono leche, uno de sus sueños despiertos que siempre tuvo. Sí, sí. Y tiene, porque queda su legado, soy Manuel, los demás muchachos que son más muchachos, porque son de esta generación. Y usted que ha continuado con esa antorcha, iluminando el desarrollo de su provincia. Gracias. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la comunidad con relación a las actividades que ya son parte del desarrollo y del activismo y que dinamiza la economía de la provincia de la Alta Gale, sobre todo de Higüey? No salva a León de Higüey. Bueno, mira, realmente yo no estoy sorprendida, porque yo creo que Darío sembró demasiado. Darío sembró fe, sembró esperanza, sembró amor, solidaridad, sembró ideas. Y ese mismo apoyo lo hemos estado recibiendo. Así como yo llamé a don Bienvenido, inmediatamente me abrió las puertas, así cada llamada, cada puerta que hemos tocado se ha abierto de par en par. Entonces, yo creo que vamos a tener el viernes una inauguración sumamente exitosa, vamos a tener un evento sumamente exitoso, incluso hace unos meses retomamos la publicación de libros y lo hicimos con un libro de Jonathan de Olio, que es un conferencista internacional, gran amigo nuestro, y realmente fue una manifestación de cariño y de solidaridad. Y nosotros esperamos eso mismo, confiamos en eso, confiamos en Dios y que todo va a salir bien, como se merece la provincia y como se merece Darío en un festival que va a estar dedicado a su memoria. Me gustaría escuchar a Inmanuele hablarnos sobre algunas de las actividades que se van a desarrollar dentro de lo que es este séptimo Festival Gastronómico de la Leche. Sabemos que hay una agenda importante y por supuesto queremos conocerla y que la República Dominicana completa la conozco. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, el festival, así como estaba diciendo mi madre, comienza el día, el viernes, a las cinco de la tarde va a ser la inauguración. El sábado va, como ustedes, no sé si ustedes han ido, bueno, voy a hablar porque yo sé que hay gente que está escuchando que nunca han ido a uno de los festivales. Entonces, como estaba diciendo mami, es una calle completa donde hay vendedores, hay puestos, ahí están, algunos son de demostraciones de producto, otros te enseñan algunas otras cosas, o sea, que tú puedes ver, puedes tocar, pero hay otros que son personas que están vendiendo sus productos, que de hecho era algo de lo que papi hacía más orgullo, de que hay muchas personas que son vendedores artesanales, pequeños vendedores artesanales de la provincia completa, que en esos festivales venden probablemente lo mismo que venden en el año completo. Ok. O sea, que pueden aprovechar y para allá probar diferentes tipos de dulces basados en la leche, otro tipo de producto y todo eso. El sábado vamos a tener homenajes a ganaderos de repercusión tanto en la provincia de Higüey, de la provincia de la Alta Gracia, como también de la provincia invitada, y a otras personas también que no solamente son ganaderos, sino personas que se han ganado el mérito de que sean reconocidos en el evento. Y el domingo vamos a tener una subasta ganadera. Vamos a tener una subasta donde se van a dar las pautas para las personas que quieran participar, ya que hay un grupo de ganaderos que para aportar al festival y para incentivar la producción de todo eso, donaron animales para que sean subastados. Ya tú sabes, José Luis, ahí está tu oportunidad de comenzar tu acto ganadero. Ahí tú puedes comprarte el par de más. a las 10 de la mañana del domingo. Ok, yo quiero primero decir que el ingeniero Dario Junior no era propiedad de la Alta Gracia y no del país, porque los sanjuaneros una vez se le dedicó a San Juan y se lo dedicaba a cada provincia. Tuvimos a Janoi allá. Sí, exacto. La alcaldesa Janoi Sánchez que tuvo también una brillante participación. ¿Ella fue de Cuba? Ahí se unían, sabiéndolo o no, las dos provincias más grandes territorialmente del país son San Juan porque yo recuerdo que el ingeniero Junior nos daba las estadísticas de la presencia de la provincia de San Juan con el crecimiento de un legislador más en la Alta Gracia fue producto precisamente de la emigración del sanjuanero, uno de ellos, o del sureño, sí, claro, porque lo había manifestado el ingeniero y también en la Junta Central Electoral con la división creció, creo que usted tiene un diputado más. Sí, claro. Bueno, Dario dice que nos corrigimos, tengo ocho diputados. Faltan más, faltan más, porque es que es una provincia que ha absorbido migración de todo el país con el tema del empleo. Entonces, lo que quiero decir, Darío Yunes tiene una gran virtud, yo digo que tiene, porque su retoño, que Immanuel, su legado, su familia. El legado es lo que no perece y está ahí. Ha mantenido esas alianzas y esa concatenación de los pueblos y yo lo quiero hacer ese reconocimiento y sé que ese es el sentido de todo el personal de la CETA. Y no solo de los pueblos sino de los países. Nosotros hemos tenido a Guatemala, al embajador de Guatemala, a la embajadora de Costa Rica, tuvimos dos, durante dos días, señores, al embajador de Israel en Higüey, en una calle de la ciudad de Salva León de Higüey. Qué bien. Y para él fue un honor estar con nosotros. Esa es la demostración enésima, Ani. Yo insisto mucho en eso aquí en la mañana de que la economía del conocimiento, lo moderno, no tiene ninguna riña con las actividades tradicionales, es lo contrario. No hay un campo de la actividad humana donde más avance científico sea en que en lo agropecuario. Todos los días hay investigaciones, mejores formas de hacer las cosas, mejor aprovechamiento de las sustancias y eso, señores, hay que seguir predicándolo porque nuestros recursos humanos, de nuestros pueblos. Lo único que necesitan es el pan de la educación y la formación para seguir generando riqueza allá mismo. No tienen que irse ni volverse, generar otras actividades. No quiero citar ninguna porque al final el trabajo dignifica. Pero es importante eso para atar el recurso humano, anclarlo en su tierra y demostrar que ahí pueden ser productivos. De verdad que sí. No, y sobre todo con una actividad como la agropecuaria, Jimmy, que viene de San Juan, ustedes de La Vega, tú del sur. que es tan difícil. Y como dice nuestro amigo Erick Rivero, sin producción no hay nación. Y cada día producir es más complicado, es más difícil, a pesar de que reconocemos naturalmente, porque no podemos ser mezquinos, el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente Luis Abinader al respecto con el tema de las tasas cero y los préstamos a tasa preferencial. Así es. Naturalmente, necesitamos más, necesitamos que nuestros técnicos sean bien remunerados, que sean mejor valorados, pero también, también, tengo que decir que nosotros los ganaderos tenemos que abrir nuestras mentes, abrir nuestras mentes a la innovación, a la tecnología, porque muchas veces se convocan charlas y van muy pocos ganaderos. Y si nosotros no ponemos nuestro grano de arena, no se van a lograr los cambios. Así como cuando empezamos los festivales, a Darío lo tildaban de locos, oye, ahora viene June a hablar de yuca, oíganlo ahora, y miren dónde hemos llegado, ya hemos llegado a Nueva York, donde le brindó un homenaje el año pasado a Darío, donde esos festivales se están duplicando allá en Estados Unidos, se están replicando en todas las provincias, y reitero el llamado, el viernes, tres a las cinco de la tarde, para que disfruten de una verdadera fiesta gastronómica y cultural, porque vamos a tener orquestas, vamos a tener ballet folclórico de turismo, manifestaciones de artes del Liceo Geraldo Hansen, artesanos de toda la región este, y de aquí de Santo Domingo, va a ser una verdadera fiesta cultural y gastronómica, así que yo espero que todo el país se desita allá en la provincia de la Alta Gracia, de manera especial invitamos a Tomayor, porque le tenemos un reconocimiento especial a una productora nacional, a doña Irma Rondón, una gran mujer, una gran productora, una guerrera, y también a nuestros amigos de María Trinidad Sánchez de manera especial, así que de verdad muchas gracias por permitirnos dirigirnos al país, al mundo. un deber de la Z101, del gobierno de la mañana y del gobierno de los sábados, así que simplemente se trata de que ustedes cuando quieran lo informen y estaremos aquí como siempre haciéndole honor a ese gran trabajo en vida y a su legado que ahora obviamente está en muy buenas manos del ingeniero Yunes. No te imaginas la alegría que nos causa en medio de toda la tristeza que hemos vivido en los últimos tiempos, ver que tú has decidido que siempre has sido una persona de muy bajo perfil acercarte a los medios de comunicación y tener una participación activa. De verdad, sabemos y hemos visto a través del tiempo que cada tristeza, cada pérdida nos trae nuevos valores, nuevos descubrimientos y que el Señor siempre está detrás de la puerta esperando para uparnos y para darnos la mano. Cuenta con nosotros, con nuestro apoyo en la difusión de las actividades de la provincia de Altagracia, aquí tienes un asiento disponible para ti. Eso te lo digo porque lo escuché de la boca de don Bienvenido Rodríguez. Así que ya sabrás que estás en familia. Llévanos, Víctor. ¡François! ¡François!